¡Cuidó! ¡Cuidí! ¡Cuidón! ¡Suidó! ¡Cuidí! La vaca La vaca La misma vaca La vaca La misma vaca El toro de mi vecino Enamor de mi vaca El toro de mi vecino Enamor de mi vaca Ay señorita Venga la vaca Venga la cadera 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 Adelí, Adelí, Adelí Adelí, Adelí 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 Ahora vi Los sueños del suy Pa' que sepa Lo de mi Adelí 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 Mueve la cintura Y a mi me gusta ver Su delicadeza Una mamma en la cintura Mueve la cabeza A mi me gusta ver Su delicadeza Una mamma en la cintura Mueve la cabeza Cuando llega al baile Llama la atención Si no hay una cintura Ella se roba un show Baila con su estilo Como figurín Por eso es que yo digo Que esta negra tiene fin A mi me gusta ver Con la sabrosura Con que esta morena Con que esta morena Mueve la cintura A mi me gusta ver Con la sabrosura Con que esta morena Mueve la cintura Cuando llega al baile Llama la atención Llama la atención Llama la atención Ella se roba un show Baila con su estilo Como figurín Por eso es que yo digo Que esta negra tiene fin Y tiene fin Y baila fin Y goza fin Que lindo fin Y tiene fin Y baila fin Y goza fin Que lindo fin Rafa Pero que fui Y no me la doy Música Y tiene fin Y baila fin Que lindo fin Y goza fin Y tiene fin Y baila fin Y goza fin Y baila 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 fin La cadera mueve, le grata el swing, porque con mi bate yo te hago un swing Dando y papo junto a los rosarios que vienen para el escenario La cintura mueve y arriba abajo y por eso dale, dale pa' abajo Me acaba con todo, sin tu pie arriba y por eso le dicen yo ya de Y bailan y gozan, qué lindo, y fíjeme, y bailan y gozan con mucho swing Moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo las caderas A la derecha, 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 a la derecha Y en la cadera, y en la cadera, y en la cadera Y en la cadera, a la derecha, a la derecha, a la derecha ¡Tú ayúdame! ¡Sue, su, su! ¡Hop! ¡Oye! ¡Copa! ¡Oye! ¡Copa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nadie sabe! ¡Nadie supo! ¡Nadie sabe! ¡Nadie supo! ¡Nadie sabe! ¡Nadie supo! ¡Nadie sabe! ¡Nadie supo! ¡Fue horrible! Esta es la triste historia de un viviente que no tenía nada. No tenía música, no tenía nada y la gente no bailaba, no bailaba, no bailaba. No tenía música, no tenía nada y la gente no bailaba, no bailaba, no bailaba. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Por sí! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Por sí! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Sí, se puede, sí, se puede РАД No? no? no se puede? No se puede, sí, se puede! ¿Si? ¿si te pudo? Sí, se puede, no se puede, no se puede! ¿No? no! ¡No se pudo! Nadie sabe, nadie supo ¡Nuevo libre! No tenía música, no tenía nada La gente no bailaba, no bailaba, no bailaba No tenía música, no tenía nada La gente no bailaba, no bailaba, no bailaba ¡Nuevo libre! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sprate down! Stop, half the time Go, go, go It's dead You can't do this You probably are doing something I ain't holding your hands I don't care Most people know But you can't do this You can't do this For a win I'm not there To win They're hard to win They're hard to win They're hard to win They're hard to win So I don't want Just for a minute Let's all go Let's go Let's go Let's go A ver, alí Esa está incertada La máquina de humo Le voy a hacer verlo Respecte al humo Can't touch this You better get high Go in Because you better Can't touch this A ver si puede venir La dueña del iPod Que me traje un iPod You can't touch this You can't touch this You can't touch this Break it down Stop, hammer time Every time you see me Got hammered Back of it Back of it It Will not to beisked Be with you What happened You can't touch this You can't touch this You can't touch this It will never normal Get send You can't touch this It will never be On tylko Apart from the Ils Sailor ¡Suscríbete!